Yeah, ey, this is Paulo Fonseca Estando juntos no me falta nada Amo tus besitos por la mañana Loco con tus ojos claros que brillan como sol desde mi ventana Quédate, te juro que te voy a querer I need your love, I need your love Abrázame fuerte, no te quiero perder Quédate, te juro que te voy a querer I need to know Abrázame fuerte, no te quiero perder Tú eres lo que yo buscaba, nuestro amor no tiene por qué ser perfecto Que serás sincero, es lo único que quiero Sé muy bien que eres la dueña de mi corazón Una mirada directa Somos la pareja más difícil Estando juntos no me falta nada Amo tus besitos por la mañana Loco con tus ojos claros que brillan como sol desde mi ventana Quédate, te juro que te voy a querer I need your love, I need your love Abrázame fuerte, no te quiero perder Quédate, te juro que te voy a querer Diego Nas, Esi, Forza Music 3 Abrázame fuerte, no te quiero perder Matías López Yo no te quiero perder Yo no te quiero perder Exacto Gracias por ver el video.